¡Hola! ¡Parejo! ¡Nada por tu mar! ¡Vamos a ti! ¡Y la boca! ¡Dais a poder mi labrar! ¡Y toma y sin ti! ¡Y toma este día! ¡Me da mi vida! ¡No te gustaba! ¡La luna mala la te gasta! ¡Y la boca! ¡Y la boca! ¡Ay no te ramos! ¡Canta que va a caer y diga! ¡Nada por la palanca! ¡Y la boca! ¡Y la boca! ¡Y la boca! ¡La luna mala la te gasta! ¡No te gustaba! ¡Y la boca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!